¡Hola, broquilianos! ¿Cómo están? Yo estoy súper emocionada porque mañana es el gran día. Me invitaron a la playa, así que voy a poner mi maleta. Y bueno, broquilianos, como ya habrán visto, escogí esta maleta. Así es. ¿Ustedes creen que me alcance para lo más importante que tengo que llevar? Yo siento que no me voy a alcanzar. Vamos a poner... No sé, esta. Broquiliano, yo me voy a la cama de aquí viene. Mis cosas, broquilianos. Pues sí, ya me va a caber bien. Y bueno, broquilianos, les voy a mostrar. Aquí primero la tenemos que abrir para meter las pasitas. ¿No? Porque ya... Ahí está. Ahí está. Esto es puño de juego porque ya no sé si alguien se mete conmigo. O también te tira la pasión en la playa, ¿no? No, broquilianos. Bucati, centenario, edición limitada. Por si me quedo pobre lo puedo vender. Y ya, si yo tengo dinero, broquilianos. Aprecio, máscara de Batman, por si alguien se mete conmigo, broquilianos. Este libro de Julio Verne, por si alguien tiene separador, perdónenme uno. Lo voy a ocupar en las noches para no aburrirme o así, porque es muy importante. Este dice al máximo de broquilianos porque me hace mucha falta para que haga carreritos con el bocate. Esta cámara broquilianos nos va a servir mucho, broquilianos. Esta es una GoPro 10 para panadar y todo. El Tamagotchi porque pues se viste a Pikachu muy pálido y me lo voy a llevar a la playa. ¿Para qué se borró así? Este, este, esta cosa, díganme en los comentarios qué es porque no sé. Pero supongo que me va a servir, ¿no? Yo supongo, ¿no? Yo supongo, ¿por qué no? Me va a servir, ¿no? Y pues, ya, broquilianos. Ah, ¿tú quieres ir? Véngase para acá, es mi fiel amigo para correr en la playa y también volar. Yo sé. ¡Turutú, turutú, turutú! Hola, broquilianos, estoy aquí en el aeropuerto. Pues ya ven, ya estoy andando a abordar. Aquí estoy. Y pues a esperar el avión. Son como una hora de espera. Ya estoy, broquilianos, acá en el avión. Tengo muchos nervios. Me ven, broquilianos. Me ven que me acompaña. Sí, es la compañía Puerti. Bueno, broquilianos, ya estoy volando. Ahí ven. ¿Ustedes dónde creen que vaya? Déjenmelo aquí en los comentarios, utilianos. Adiós. Adiós.